Compartimos novedades desde el Club Regatas Corrientes, luego del triunfo del plantel fantasma ante estudiantes de Concordia. ¡Felicitaciones, el juego de hoy! ¡Te felicitamos! Gracias por las felicitaciones. Fue un juego muy duro, con el calor que se está haciendo, pero conseguimos la victoria a partir de la rotación que dio en directo. Es un jugador que deja todo en la gancha, pero hoy se te dieron todas. Hoy entré esa pelota que hace bien al jugador cuando la pelotita entra. Sí, sí, gracias. Entró la pelota hoy. Una también tenía que buscarla, volcarla, pero la pasé y mis compañeros se molestaron porque dice que tengo que ir pelado. Pero cada día voy a ir mejorando, poco a poco. Este es el equipo que busca a Nicolás Casalanguida. Buscar primero la primera meta, que va a meterlo en el top 4 y después queda campeón. Bueno, ¿cómo te sentís acá en Corrientes? ¿Cómo te trata el club, la gente? No, me siento bien, gracias. Yo trato con la gente, el juego técnico, la directiva. Muy alegre estoy. Bueno Miguel, muchas gracias y gran trabajo el día de hoy. Gracias a ti. Gracias. Gracias.